Buenas tardes amigos, hoy vengo con este video, voy a cumplir un reto que me invitó la amiga Cielo, es para mostrar plantas difíciles para conseguir para el jardín y esta Begoña es la primera que me ha sido muy difícil, es muy bonita pero me ha sido muy difícil conseguir, también fue invitada por mar y campos y plantas, esta amiga también, miren este cactus también, muy difícil de conseguir, a veces porque no tenía plata y otras veces porque acá es muy difícil conseguir plantas exóticas o plantas tropicales, es muy difícil donde vivo, esta bugambilla, este color de bugambilla quería conseguirlo hacía tiempo y no podía tampoco porque cuando traía y yo iba ya por una cosa u otra, ya no lo compraba, esta planta también, cura de Moisés de la hoja grande, tampoco la podía conseguir, tenía esta más chica de la hoja chica pero esa preciosa no la podía conseguir, muy difícil, esta mamilaria también, hace tiempo que la quería y cuando fui a comprarla, no vino la señora que me vende flores ahora, que trae flores lindas y bueno, hasta que allá un día la encontré. Esta otra también, no recuerdo el nombre, la dejo ahí también, no podía conseguirla, difícil, miren la vara floral que tiene, muy bonita también, este, muy difícil de conseguir, estas echeverias, esta es, este calanchoe, también muy difícil de conseguir, esta, estas, este, echeveria pálida y la echeveria metálica también, que la quería conseguir porque son grandes, la quería tener en el jardín y bueno, siempre cuando iba, ya la habían vendido, me quedaban de retraer y no me la traían, bueno, sé que siempre una dificultad tremenda, este cactus también, muy difícil de conseguirlo, ese otro también, este, los cactus que tengo siempre con dificultad para conseguirlos, este, ya hace mucho tiempo ahora que los tengo, pero, pero bueno, no, no es, este, mis plantas de mi jardín, ninguna, puedo decir que la, que me fue fácil de conseguir, porque, donde vivo, este, no hay viveros cerca, hay viveros, muchos viveros, pero hay que viajar mucho para ir a comprar y como no me tengo tiempo, entonces no, tampoco puedo salir, esta también, esa echeveria azulita, esa también no, no, no la conseguía, esta también, que fue un trabajo para hacer un, un reto, eh, esta bromelia también, me costó conseguirla, muy cara, eh, esta otra también, que no sé su nombre ahora en el momento, también carísima son, y esta violeta de los Alpes, también muy difícil de conseguir, no se encuentran tanto esas plantas por acá, esta también peperomia, esta también, esta begonia, este res también, no la podía conseguir, esta, esta también, este, siempre se, fue dificultoso también conseguirla, este anturio también, muy difícil para conseguirlo, esta planta de, como aguajane, como salpicada de aguajane también, también, que yo hace años que la quería conseguir, porque mi mamá la tenía, y quería conseguir esa planta, hasta que un día, fui a una feria lejos de casa, y justo estaba esa planta, y ya me la llevé, este, vamos a ver cómo evoluciona, porque tiene hojitas chicas nuevas, pero no está, este, muy, muy, muy bien, que digamos, bueno, esta begonia, también, que la había, ya se me había perdido la mía, también se había secado, este, también me fue costosa conseguirla, muy cara, esta planta también, yo tenía la de hoja redondita, pero esa de hojas grandes, que es la, hojas de sangre, eh, eh, también me fue difícil conseguirla, esta, el árbol de jade, variegado, también, lo que me costó conseguir, cuánto tuve que ir por aquí, por allá, hasta que lo conseguí, esta, espada de San Jorge, que es, este, también, este, mini, también, o lengua de suegra, también, que le dicen, esas, este, también el cuerno de alce, también, qué difícil fue conseguirlo, porque es una planta tropical, y las que traían siempre tan caras, bueno, un día pude comprarla, este, y me alegré, esta, también, que es, este, monstera deliciosa, Danzoni, también, fue muy difícil conseguirla, hace poco tiempo, que la pude comprar, me salió cara, y es muy bonita, esta otra planta, ay, cómo sufrí con esta, también, para poder conseguir, hasta que conseguí un ajito chiquito, y bueno, ahora la tengo, está quedando preciosa, que es, pavo real, hojas de pavo real, algo así, que se llama, no sé bien su nombre, que es preciosa, y ahora ya está linda la planta, está, esta también, goño rosado, es también, este, no sé si es el bien rosado, la verdad, tiene unas hojitas como marrones, no es rosado, no sé, este es precioso, y bueno, no me costó conseguirla también, pero bueno, ya la tengo finalmente, esta planta, que tuve que hacer, como 30 cuadras, para poder, este, conseguirla, fui con mi hijo, y la arrancamos, de un lugar, que era, que no era de nadie, no, estaba en la calle, en una canaleta, la humedad de esa planta, y la arrancamos, y la trajimos para casa, bueno, ya tienen, tienen dos hojas preciosas, esta es una también, muy difícil conseguirla, quedaba una flor roja, me costó también, conseguirla, muy difícil, hay plantas, que me fueron muy difíciles, realmente, esta, esta mandevila también, muy, muy difícil para conseguirla, este, hasta que un día, se me dio, y la pude comprar, estas también, travescandias, hace años que las tengo, pero cuando empecé el jardín, que las buscaba, por cielo y tierra, no las encontraba más, que era una planta, que cuando yo era niña, había cantidad, pero cuando yo las, las quise tener, no las, no las conseguía, este también, lo conseguí caro, lo pagué caro, pero yo lo quería tener, ese filodendro verde, este, muy bonito, pero, o filodendro limón, también que le dicen, ahora tengo dos plantas, preciosas, pero me costó también, este, conseguirlo, hay muchas, muchas plantas, que yo aún, no las he podido conseguir, sí, a veces, son plantas, que acá, no, no vienen por la zona, hay mucha, poca gente, que vende plantas, por acá donde vivo, esta también, es muy difícil, de tenerla en casa, y como para conseguirla, también me fue difícil, esta paleta de pintor, también, que no, ha crecido mucho, muy difícil, fue conseguirla, esta, de esta también, de la caena, me parece que se llama, esta rosa, bien rosada, este, me fue la más difícil, de conseguir, porque no venían, para mi zona, no venía, este, y bueno, y esta también, desde la blanca, esta begonia, también, de azúcar, también, que fue difícil, conseguirla, porque yo, las tuve, pero después se murieron, y no, y no conseguía, hasta que pude comprar, dos plantas grandes, y bueno, ahí una tengo, esta también, esta tradescandia, pequeña, de pequeña hoja, no la consigo, y hasta que la conseguí, después, este de la rosadita, que la quiero, no la puedo conseguir, es muy difícil, es muy bonita, yo la quería conseguir, y esta también, de color, este calancho, de color amarillo, fue muy difícil, también, no me fue fácil, este, tuve que ir a, viajar, para ir a otro lado, para, para conseguirlo, pero bueno, ya hace tiempo, también, y está grande, ya hice otras, propagaciones, también, este, bueno, espero que les guste, en el video, que comenten, que apoyen, en el canal, aquellos, nuevos suscriptores, muchas gracias, también, aquellas personas, que van llegando, también, ah, y a mí me encanta, esta también, el arbolito, de Jade, este, también, que fue tan difícil, conseguirlo, que ahora está apareciendo, precioso, y si, hay plantas muy, que fueron muy difíciles, pero ya las tengo, como esta también, de este color, que es la, los pendientes, de la reina, miren, de ese color rosadito, que no lo tenía, este, también lo conseguí, este, pero no sé, cómo me va a ir, este, este senesio azul, también, que quería hacer un reto, hace mucho tiempo, con plantas azulitas, azules, este, también, me costó, conseguirlo, esta garrita de oso, también, fue difícil conseguirla, ahora, quiero la variegada, ya hace como un año, que estoy en busca de la variegada, y no la puedo, encontrar, la señora, que me trae plantas, no la trae, bueno, muchas gracias, amigos, por ver el video, muchas gracias, esa planta es preciosa, que me costó conseguirla, también, que da una flor amarilla, este, y sí, muchas plantas, que fueron difíciles, mismo, para conseguir, esta pilea, también, pero bueno, ahora las tengo en el jardín, y estoy disfrutando, de las plantas, miren, esa también, la compraba, se moría, después no la podía conseguir, hasta que la pude conseguir, y no está muy linda, ya este año, ya no está, pero bueno, muchas gracias, por ver el video, voy a estar invitando, a unas amigas, voy a estar invitando, voy a estar invitando, a algunas amigas, que se adhieran al reto, si quieren, es a un jardín, un jardín, un jardín soñado, a media, y su jardín, plantas, Carmen, créalo con Blanquita, como todos los días cotidiano, el mundo de la nena australiana, Blanca Díaz, Huerto y más, Teresita y sus cosas, bueno, dejamos lugar, para que otras amigas, sigan invitando, este, para que así, se adhieran al reto, muchas gracias, y hasta un pronto, pronto.